Vuelve a Santa Cruz el evento que fusiona el día con la noche. Y vuelve con música, con gastronomía y con deporte urbano. Vuelve con el ocio, las compras y la diversión para toda la familia. El sábado 4 y el domingo 5 de diciembre, vuelve Plenilunio. Consulta todas las actividades en pleniluniosantacruz.com Organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Plenilunio 2021. Vuelve a brillar. ¡Gracias!